La Junta Local de la Asociación contra el Cáncer última ya los preparativos para la próxima cena solidaria a favor del colectivo que tendrá lugar este sábado 31 de octubre a las 10 de la noche en Salones Cervantes. Como ya les hemos venido avanzando en anteriores informativos, la Junta Local pone con este acto el punto y final a las actividades que ha venido desarrollando a lo largo de este mes de octubre y con las que han buscado no sólo la concienciación de la ciudadanía ante esta enfermedad, sino recaudar fondos con los que seguirá avanzando en la investigación de nuevos tratamientos. La cena solidaria contemplará como en otras ocasiones no sólo el menú que se sirva durante la velada, sino una actuación que en este caso se liga a la exhibición de bailes latinos a cargo de Carlos Ibea y el espectáculo estará presentado y amenizado por Santiago Lucas Torres Olmedo. Igualmente y gracias a la colaboración de los patrocinadores, se procederá a la subasta de distintos elementos donados por los mismos y con los que se agradecerá la aportación de los comensales. Recordarles que las voluntarias estarán hasta mañana en la sede del colectivo situada en la Casa de Asociaciones de 6 a 8 de la tarde para que los asistentes a la cena puedan recoger sus entradas. Igualmente y para aquellos que no puedan asistir o quieran colaborar, la asociación tiene abierta una fila cero para realizar sus donativos. Gracias.